Quiero dar las gracias también a todos los que habéis tirado del carro para hacer este evento posible. Ha habido mucha colaboración por parte de todos, mucha contribución y de los equipos que han estado detrás. Especialmente también a Laura y a Pilar por haber tirado del carro y haber hecho esto posible. Gracias a todos. Y a continuación os dirigiré a unas palabras de Iteralitz, director de M&M. Buenos días a todas y a todos. Perdóname para mi español. Me gustaría agradecer a la ciudad de Alciera por acoger una pincelada histórica de algunos importantes momentos sucedidos en estos 100 años de historia de nuestra empresa. Estoy seguro que las imágenes de la exposición son un grato recuerdo para los más veteranos y un mejor conocimiento de los inicios de la empresa y trayectoria para los más jóvenes. Por un futuro brillante para ustedes y todos. Gracias. Muchas gracias a los dos. Y ya para acabar, expresar la gratitud a una serie de personas, la mayoría si presentes. A Laura Valencia, a Pilar Rozalén, a Marta Castillo, a Gemma Montánchez, a Luis Ignacio Marchesi, a Pepe Boscá, a Carlos Martín Barbarroja, a Salvador Piera, a Elisa Torremocha, directora de la Casa de la Cultura y a la familia Suñer representada en esta ocasión por Alberto Campos Suñer, por Ignacio Campos Ferran y por Alfredo Suñer Benito. A mí apenas me queda res que decir. Agradecer el trabajo que se ha realizado, dar las gracias a los organizadores por haber confiado en mí para conducir este sencillo acto y desechar larga vida a Amcor y a AMM, para caguin, ibérica, en la confianza de que de 60 años nos tornaremos a ver así. Y ahora sí, vamos a brindar todos para el futuro de Amcor y de AMM. Muchas gracias.